Que pronto se apaga el brillo de Eurodisney. En la carretera la tragedia reaparece. Habrá que esperar 24 horas para que el pelotón acuse el golpe. A la salida de Tarp todo el mundo está conmocionado por la muerte de Casartelli. Empezando por sus compañeros del equipo Motorola que se han despedido de él por última vez antes de acudir a la línea de salida. Al día siguiente, en Limós, es un miembro del equipo de Casartelli, un tal Lance Armstrong, quien gana la etapa. Alzando los brazos al cielo, dedica su logro al joven Fabio. Pronto todos los campeones de la tierra adoptarán este gesto en señal de victoria. Pero en el caso del americano, es un signo premonitorio de un corredor que parece salido del limbo. Unos meses más tarde, el destino amenaza al que rindió tan hermoso homenaje a su compañero. Me dijeron que fuese a ver al médico, que aunque era tarde me estaría esperando. Ahí fue cuando pensé, Dios mío. Cuando entré en su consulta, me enseñó la ecografía, las radiografías y me dijo, tenemos un problema. Por supuesto, yo reaccioné como todo el mundo. Me negaba a reconocerlo. Es imposible, tengo 25 años y soy uno de los mejores en mi deporte. Y me dijo, ¿cómo voy a tener cáncer? Y se lo dije desde el primer día. Nunca ha tenido usted a un paciente tan fuerte, física y mentalmente. Vamos a vencer. Y no quiero oír otra cosa. En América, un espectro reaparece, víctima de un cáncer de testículos con metástasis cerebral, cuyas posibilidades de supervivencia no superaban el 50%. Antes de empezar, necesito resolver un debate que ha surgido esta noche. ¿Me dejo la gorra o me la quito? ¿Con gorra o sin gorra? Vale, me la quito. A pesar de la enfermedad, Armstrong nunca ha pensado en rendirse. Y unos meses más tarde, es en un laboratorio donde este superhombre, enmascarado como un héroe de cómic, carena sus ambiciones. Qué elocuente es su mirada. Y qué rápido se hará con el maillot amarillo en el Tour del 99. Equipado con unos auriculares, a través de los cuales su director deportivo le recuerda cada detalle de un recorrido minuciosamente estudiado, Armstrong impone su método. Romper el Tour desde la primera etapa de montaña. Solo en el mundo, delgado y aguzado como nunca, se impone en cada rampa con una pedalada frenética jamás vista en el Tour. Pero, ¿cuál es el secreto de este líder solitario, fiel a su plan de vuelo? Algunos de sus perseguidores empiezan a hacerse preguntas, y hasta a emitir alguna que otra duda. Detrás de él, los más valientes, entre ellos Virang, se afanan en vano, sumidos en las tinieblas, pedaleando en otro planeta. Bajo un cielo plomizo, este nuevo huracán lo barre todo a su paso, en un Tour en el que no existirán suficientes superlativos. Al culminar Sestrier, el Tour ya ha concluido. En París, el segundo llega con siete minutos de retraso, y Virang, a más de un cuarto de hora. Armstrong, gracias a los dioses de la quimioterapia, es un símbolo vivo del siglo que se avecina, en el que la genética, la tecnología y las finanzas guiarán el mundo. Cuando regresa a Estados Unidos, ya no es un corredor aplaudido, sino un cheque en blanco que desfila con su mujer por Wall Street, donde la marca Nike ha decidido celebrar su victoria. ¿Puede mirar aquí, por favor? Gracias a todos. Gracias a este verdadero padrino, América va a hacerse con el Tour. Nadie creía en nosotros. Nadie creía que si Lance Armstrong obtenía el maillot amarillo en la octava etapa, ganaría en París. Pensaban que nos vendríamos abajo, pero este equipo con siete corredores americanos y un sponsor americano, era el más fuerte de todos. En París todo el mundo lo sabía, y os puedo asegurar que en el Tour del año que viene, ya nadie tendrá dudas. Francia queda avisada. Ahora el Tour está en manos de los Estados Unidos, un país que impondrá sus principios de eficacia, rentabilidad y hegemonía. A punto de comenzar el tercer milenio, Francia, tan bonita desde el cielo, tendrá que familiarizarse muy deprisa con este credo tan terrenal. El Mont-Mantou es un espectáculo a cielo abierto, pero el americano va a convertirlo en un teatro de marionetas, en el que él será el titiretero. El 13 de julio, Pantani es el primero en enseñar los dientes. Tras las dificultades que ha sufrido desde el inicio del Tour, el pirata desea resarcirse coronando antes que nadie el Monte Calvo. Pero detrás de él, y casi sin despeinarse, Armstrong inicia un demarraje impresionante. Todo indica que va a dejar clavado a su adversario. Pero, esta vez, el americano prefiere llevarse a Pantani en el Morral. Aunque el cansado pirata no parezca poder seguirle. La cima no queda lejos, y el dominio del americano ha quedado demostrado. Pantani corre ahora en pos de una limosna. Y pronto conseguirá su mendrugo. Al boss le gusta repartir recompensas, y deja ganar al pirata con una mínima ventaja. Aunque ha faltado deportividad, el espectáculo ha sido grandioso. El centro de gravedad del Tour se encuentra ahora bajo los artesonados dorados de la Casa Blanca. Con todos ustedes, el presidente de Estados Unidos, acompañado por Lance Armstrong. El que ha sembrado el desconcierto en Europa, se convierte aquí en una especie de santo. Pueden sentarse. Es un honor acoger en la Casa Blanca a Lance Armstrong. Hace unos años, Lance fue víctima de un cáncer. Debilitado por la quimioterapia, sus probabilidades no superaban el 50%. Pero ha conseguido algo más que sobrevivir. Ha triunfado. Lance Armstrong. Gracias. Quiero decir a los niños, luchad, sed fuertes y tened fe. Estados Unidos adora a los ganadores. Y en Armstrong, glorifica al apóstol de la lucha contra el cáncer y al mensajero de los valores esenciales. Para los franceses, es solo un doble vencedor del tour. Pero la fiesta continúa, como todos desean. En la televisión, cualquier incidente inesperado aumenta la emoción de la carrera. Armstrong cae. Incluso eso lo hace con elegancia. Sus adversarios, con Ulrich a la cabeza, parecen indecisos. Y más cuando uno de los acólitos del líder les pide que esperen. Pero, ¿acaso tienen fuerzas para llevarle la contraria al boss cuando éste vuelve a la carga? Sin duda, este hombre corre con la rabia de quien ha rozado la muerte. Las cámaras ya no filman corredores, filman rostros. Primer plano del ogro Ulrich, frente al rostro demacrado de un meteorito. Este tour, que celebra su centenario, bate todos los récords de audiencia. Quince millones de teleespectadores y una masa desatada en este ascenso épico hacia Lusardidén, en el que Armstrong alcanza a Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, los otros quíntuples ganadores del tour. Aunque entre el pelotón y los periodistas se multiplican los rumores sobre su infalibilidad. A tu salud, por Francia. Tras ganar un quinto tour, bien puede reírse, brindar y mostrarse poco afable con esos medios de comunicación que tanto le importunan, buscando siempre tres pies al gato, cuando él naturalmente, como mucho, toma champán. ¿Estos salen directo por la tele? ¿En serio? ¿La gente en Francia sigue el tour de Francia? Ya lo sé, ya lo sé. Pero, ¿de quién se está riendo? ¿Y qué insinúa? Basta ya de cinismo. Y basta ya de esta hegemonía americana. En 2004, en el ascenso hacia el Alpe d'Huez, es vilipendiado por algunos espectadores deseosos de asistir a su ejecución. Hasta la carretera lo acusa de dopaje. Pero el Bosch vuelve a salir vencedor. Y su masa muscular sigue siendo espectacular. A la porra el público con sus sospechas. De todas maneras, hace ya tiempo que se consumó el divorcio con Francia. Circulen, no hay nada que ver y nada que decir tampoco, salvo aceptar esta sexta victoria en el tour. El resto del pelotón asiste mudo e impotente. Y qué decir de la séptima victoria en 2005 de un hombre de quien jamás sabremos si fue un gran campeón. Unos años más tarde, tras una catarata de revelaciones e investigaciones, Armstrong verá retirados todos sus títulos. El tour se convierte en una hecatombe. En 2006, el vencedor Floyd Landis es descalificado por dopaje. En 2007, y por las mismas razones, un sólido maillot amarillo, el danés Rasmussen, es expulsado de la carrera. Durante la edición de 2008, el italiano rico, que aspiraba a un puesto en el podio, es arrestado como un vulgar camello. En 2010, el español contador, vencedor en París, es también eliminado. Nueve victorias borradas. ¿Es que el tour ha perdido la cabeza? Aunque la inmensa mayoría de los espectadores sigue queriendo creer. O bien pensamos que los controles no son eficaces, o que están todos dopados. No, el ciclismo es un deporte muy duro que merece todo nuestro respeto. Gracias.